Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal, confess Vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo The Business Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los killas Tranquila, tranquila Dale baby, dale que tú no haces pila Tranquila, tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez a bien inteligente, mano más La forma en la forma en que me mira y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dyer Tiene un doctorado a los Tony Dyer Tranquila, tranquila, déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los killas Tranquila, tranquila Dale baby, dale que tú no haces pila Tranquila, tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Salle de la casa, San Andrés Mister Phone Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia Yeah, The Business Hey, 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 hey ¡Suscríbete!